¡Suscríbete! Perdón, te maté. Perdón. Es que no puedo creer que te tenga aquí. Frente a mí. Marisela. Mi Marisela. ¡Idiota! ¿No ves lo que haces? Fíjate por donde lanzas el balón. Perdóname si te arranqueo un pétalo, Florecita. Y encima te burlas. ¿Sabes? Eres un patán y un grosero. ¿Quieres tu pelota? Ahí la tienes. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Ahora con qué balón vamos a jugar? Ese no es mi problema. La próxima vez ten más cuidado. No lo puedo creer. Tan bonita y tan sangrona. Ay, mira, ¿sabes qué? Anda a marear a otra con tus cuentos, ¿ok? No seas faboso. ¿Sabes qué? Perdóname. Sí, te pido una disculpa. Ya perdí mi balón y ya estamos a mano. ¿Te parece? Te invito a un helado. ¿Qué dices? ¿Te vas a dejar con la mano así? Bueno. Te voy a aceptar. Pero solo para que veas que no soy tan sangrona. Marisela, déjame ayudarte. A pesar de que ha pasado el tiempo, yo sé que tú serías incapaz de lastimar a nadie. Marisela, yo te puedo ayudar. Solo necesito que me digas qué fue lo que pasó. Sofía. Llevo horas tratando de comunicarme con Andrés, pero no me responde. Está contigo, ¿no? Hace un par de horas que no sé nada de él. Sofía, necesito que vengas para acá. Es de vida o muerte. Noticias veveland Flan postanito. Mira. Acaba. �osos.